Hola mi gente bella No se ustedes pero en estos tiempos de verano cuando en el aire hay una humedad muy muy bajita A muchas personitas incluido yo se nos abren esos labios como una Entonces les traigo un remedio caserito muy muy efectivo para mantenerlos saludables Y tiene un efecto secundario que les da vida así bien sabrosonga Así que gente arranquemos Vamos a necesitar miel de abejas Aceite de coco Pastillas de vitamina E Y un recipiente hondo y pequeño como este vasito que tengo acá No vamos a necesitar mucha cantidad En el recipiente hondo pondremos un poco de miel de abejas Le agregamos unas gotitas de aceite de coco Y una pastilla de vitamina E que por lo general vienen líquidas Pero si son sólidas las aplastamos en una servilleta y el polvillo lo vamos a depositar aquí Revolvemos muy muy bien Ahora aplicamos en los labios haciendo suaves masajes por unos 5 minutos máximo y lo dejamos reposar por una hora o si tiene más tiempo pues déjalo más tiempo Podemos hacerlo a diario todo el año si tú quieres o más así se verán mejores resultados Y bueno gente gracias por acompañarme hasta este punto porque me está ayudando bastante en serio no saben cuánto se lo agradezco muchísimo el montón No se les olvide suscribirse dejar su like y nos vemos en el siguiente videito hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!